Y Cuauhtémoc Blanco buscará justicia federal a denuncias contra ex servidores. Lamentó que a dos años de haberse presentado las solicitudes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, éstas sigan sin mostrar ningún avance. El gobernador de Morelos indicó que el fiscal anticorrupción del Estado, Juan Salazar, deberá explicar por qué están paralizadas las imputaciones contra el exgobernador Graco Ramírez y otros exfuncionarios de primer nivel.